Diario 13BS 2619, estamos hablando de Bora, modelo 2007, color gris. Esta deuda presenta daños en parte delantera, dañando salpicaderas, marco radiador, faros, radiador, tolas de motoventilador, dañando cofre. Presenta daño también en bastidores. Daño en alternador, banda de distribución, daño en alternador, banda de distribución, daño en alternador, no cuenta con batería. Cuenta con computadora. Checamos el nivel de aceite. En contacto con el nivel. Checamos costes bajas. Checamos. 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 Lado lateral, lado izquierdo, aparentemente sin daño en puertas, no presenta daño en puertas, ni lienzo trasero, el lado izquierdo, parte trasera, sin daños, ni en defensa, ni importa que juegue, costado lateral, el lado derecho, no presenta daños, toldo, monta con cocos, aparentemente sin daños, daño en esa picadera, como lo llamamos, no embastece, esa picadera, interior, no presenta daño en entablero ni volante, exterior original de la agencia, cuenta con su batería, transmisión automática, estudias en piel, con daño del lado izquierdo del piloto, con daño en asientos, en vestiduras. Cielas traseras, aparentemente en buenas condiciones, una cuenta con lleta de refacción, en unas piezas con daño. Tienes de aluminio con media vida, aproximadamente en llantes. Tienes de aluminio con medias, entonces sería todo.